Debido a la coyuntura mundial con la propagación del COVID-19, la directriz institucional frente al trabajo en casa ha diseñado un formulario para que usted como docente o administrativo pueda registrar las evidencias de su trabajo durante cada sesión de clase o actividad realizada en cumplimiento de su contrato. Para ello, deberá dar clic en dicho enlace e ingresar con su correo electrónico institucional. Una vez ingrese al formulario, deberá digitar su número de documento de identidad sin puntos ni comas. Seguidamente, deberá escoger el tipo de vinculación con la institución. Luego, seleccione el tipo de actividad a reportar y digite la fecha de la actividad a reportar con el día, mes y año. Posteriormente, elegir a la facultad y escoger a la lista el tipo de actividad desarrollada. En caso de escoger otro como opción, describir la actividad que desarrolló y tendrá que realizar una breve descripción de dicha actividad para continuar. Para finalizar, deberá cargar un archivo que evidencie el trabajo realizado, el cual puede ser un video, documento o imagen. Así quedará un registro de las actividades realizadas durante la cuarentena. También tendrá que especificar qué es lo que reporta como evidencia y dar clic a enviar. Es importante aclarar que usted deberá diligenciar un registro semanal con el conjunto de actividades realizadas. Esto aplica tanto para actividades de docencia indirecta como para actividades administrativas.